Hola que tal amigo, gusto de saludarte, a usted señora, a usted caballero, a usted dama, a usted joven, a usted que está viendo este video que iba pasando por aquí y se topó con este video. Le tengo una gran noticia, usted quiere emprender, usted quiere ganar dinero, estamos en cuarentena, quédate en casa. Estamos con una situación complicada, pandemia mundial, hay que cuidarse del virus, hay que andar protegido, hay que andar con mascarilla, hay que andar con guantes, desinfectante. Pero lo más importante que hay que llegar con la comida a las casas, a la gente que se queda en casa, a la gente que no tiene como salir o que no quiere salir porque obviamente da un terror, da miedo contagiarse. Así que también una gran responsabilidad es gente que se dedica a vender productos, a vender frutas y verduras y es una gran opción, una gran oportunidad de ayudarles a vender sus frutas, sus verduras que están llegando a la dueña de casa, que están llegando a los hogares gracias a ustedes. Entonces, qué mejor que cuenten con un audio, ya un audio profesional que dura tres horas de publicidad con música de fondo, ya la grabamos, está listo en una hora. Grabamos el audio y está listo en una hora para que usted lo tenga, usted pueda vender sus productos y mientras está sonando en su vehículo, está sonando la publicidad, usted está conversando con los caseras. Pero recuerda mantener su distancia, recuerda tener su recipiente para recibir el dinero, para entregar el vuelto y también entregar todo con su atomizador, con agua con cloro, las bolsas que va entregando con la mercadería. Es importante mantener siempre una cadena de sanitidad, de sanitización a los productos que usted va a entregar a la dueña de casa, que va a entregar al casero, a la casera, como le decimos. Así que atrévase, hágalo, usted que está buscando una nueva fuente de trabajo, porque sabemos que la cosa está muy difícil, pero ¿por qué sucede esto? Porque los feriantes, como está yendo menos gente a la feria, están quedándose con productos, entonces esos productos tienen que salir a la venta, esos productos tienen que venderse. Es una gran oportunidad, una gran ocasión de que usted lo haga, de que todos los negocios también están viendo que tienen que salir a entregar sus productos, porque hay mucha gente que se queda en casa y de verdad quiere sentirse segura, quiere sentirse bien y qué mejor que pasen en la puerta de su casa con los productos totalmente fresquitos, sanos, que harán que su salud sea mejor, que su sistema inmune aumente, por lo tanto es importante llevarle esas verduras, llevarle jengibre, aliño, llevarle naranjas, tomates, cebollas, papas, oiga, todo lo que necesita. ¿Cómo sería esto más o menos así? Atención casera, llegaron las mejores papas, tomates, cebollas, aproveche de comprar. Y sucesivamente, así que se va arreglando, va quedando bien bonito, bien colorido. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, me envía un texto con lo que usted vende, vamos afinando algunos detalles, le mando cómo va, más o menos va a quedar el audio, afinamos alguna cosa, le sacamos o le colocamos algo y le colocamos la música de fondo, la música de fondo que usted quiera. Ya puede ser cumbia ranchera, esa bien prendida, bien motivada, puede ser romántica también, porque depende de dónde. Como sea entre horas, puede ser una hora de cumbia ranchera, o tropical, o salsa o merengue, otra hora romántica, de balada. Puede ser también otra hora de reguetones, de salsa, de bachata. Y así que puede usted enviarnos el texto con lo que usted vende, muy fácil, el WhatsApp, más 569-930-53920, aquí aparece en pantalla, o en la descripción, más 569-930-53920. Y la persona que está escuchando al lado suyo, anota el teléfono para que se lo grabe y me llame, atrévase, porque es un gran emprendimiento, usted que está escuchando al ladito de él, dígale, dígale amigo, atrevámonos, vamos, hagámosle empeño, hagámosle empeño, porque esto también va a mejorar el ingreso familiar. El teléfono, si quiere me llama, 99-305-3920, 99-305-3920. En mi canal de YouTube tenemos una cantidad impresionante de videos que hemos grabado como cantante, como artista. Los tiempos van cambiando, ahora queremos ayudarle a usted, señora, queremos hacer un paréntesis en la vida y ayudarle a vender sus productos para que no se canse de la garganta, esté ahí. Bueno, yo canto por usted, yo canto por usted y yo voy a hablar por usted, así que envíeme el texto, ya, con lo que usted vende, yo le elaboro una publicidad buena, bonita, barata. Puede pagar con todos los medios de pago, ya, el Flow, tenemos una plataforma de pago que lo ocupan muchos chilenos y en el mundo también. Y puede pagar con dólares también, tarjeta de crédito, cuenta root, cuenta todos los bancos y también la tarjeta Match, ya, que está de moda. Y también puede pagar con el sistema Paypal Internacional, donde puede pagar en dólares. Si está mirando de otra parte del mundo, si son latinos, amigos míos, un gran saludo. También puedes pagar con dólares. Así que, ¿qué más fácil? Amigos míos, una gran oportunidad de emprender, una gran oportunidad de vender frutas, verduras, vender alimentos para mascotas, vender hierbas medicinales, porque está re bueno, se necesita. Mucha gente adulta mayor le gusta tomar hierbita, remedios caseros. Y eso, las hierbas naturales se pueden, porque son como suplementos alimenticios, así que no hay problema en eso. Ya, pide su permiso correspondiente, obviamente, para trabajar y moverse. Yo creo que están dando todas las facilidades de todos los municipios y todos los lugares para que la gente pueda empezar a trabajar, y eso es bueno. Así que, se agradece también a todas las autoridades que están de posibilidad, a todos los chilenos y a toda la gente en sus países, de poder trabajar y desarrollar su negocio en esta época de la vida, ¿cierto? Amigos míos, les mando un abrazo, un gran saludo, bendiciones, que les vaya súper bien. Y les vamos a mandar un audio de primera, de lujo, un audio con toda la energía, toda la buena onda y todo el power para que les vaya súper bien y vendan todo. Y lo mejor de todo, de todo esto, de su trabajo, que van a estar entregándole tranquilidad a los clientes, a la gente, para que no salga de su casa, le van a llevar la verdura, las frutas, lo que necesitan, su alimento, a la puerta de su casa. Legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, zapallos, zanahoria, todo, todo lo que necesitan, frutas, uva, kiwi, todas las frutas de temporada, el plátano, la manzana, las peras. Así que, amigos míos, un gran abrazo. Y nuestro WhatsApp está aquí en la pantalla para que te comuniques con nosotros. Y recuerda que el audio está listo en una hora, así que no pierdas más tu tiempo. Si quieres este audio, llámanos ya al más 569-930-53-920. Y sigamos con las canciones acá desde Radio DMLP a Chile.